Hola gente, bienvenidos al canal, estamos aquí con Far Cry 6 Antes de comenzar, pedirle como siempre que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban acá en el comentario Que le está pareciendo esta maravilla de juego que ya estamos casi en el final Muchísimas gracias a todos mis suscriptores, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal Se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay Let's go babies Basta de estupideces ¿Qué tal si me haces uno de tus supremos? Claro, sin problema, lo llamaré la espada ¿Cuánta originalidad? A ver loco, quiero hablar con Juan y no Está pequeño pero muy enojón Y lanzará cuchillos y olerá a caballo Hijo de puto A ver mijo, dime que volada, ¿cómo hacemos esto? Con suerte, que quiero hacer la misión ¿Quieres saber por qué seguía Clara? Tenía una visión Es porque no se parece nada a mí Existen muchos Juanes en el mundo Muchos Antones Y puede que muchos Danis Pero nunca habrá suficientes claras ¿Dani? ¿Listo para deshacer un país? Sí Ufff, ya empezó el ataque mi gente Porque puede que sea el último La última vez que tuve un paseo en un bote como este Clara me dijo que debería trabajar en un supermercado Yankee Era una broma, Dani Ella sabía perfectamente quién eres También me dijo que no alcanzaría a vivir para ver su visión de Yara Clara estaba muy bien informada de la situación Sabía en qué se estaba metiendo Ella debería estar aquí en mi lugar Juan Puedes extrañarla Pero no te pierdas allá en las luces Tomaremos esperanza por Clara Viva libertad Viva libertad poño Hostia Se viene la misión final ya gente O eso creo, ¿no? Que esto va a ser ya la misión final Vamos niño, tírame Tírame en la orilla Son hermosos, ¿no? No Bello Normal Pues se armó esto mi gente Ya anda contigo, papi Hostia, no le puedo dar en este aquí Hostia, cuidado, 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 cuidado Que casi me revienta el tonto eso con la escopeta Joder, que no es manera de tumbar al tonto este Ya está, pesado Se armó la buena mi gente Venga Hostia, un tanque Pues muy mala idea haberse puesto un arco en esta misión De hecho no pensé que esta iba a ser la misión final Así que, sí Ah, no, no, mire, no me lo ha cambiado Perfecto, perfecto Sigo con el Vamos a decir la verdad ¿Te escuchas? Te escucho, Yelena Espera Pero como aguantan los putos tanques estos, tío A batear, Yelena A batear Dani, ¿estás listo? Más listo que nunca, Lola Uff Joder, no ha reventado todavía Hostia, que haya disparo mandado, tío Para tomar por el saco el tanque Vale, me han envenenado Fuera catarro Vale, la cajita había que llevársela A ver, ¿qué crees que hago? Son las fuerzas aéreas de asunto No podemos movernos Los movernos Malditos helicópteros A ver, ¿cómo entro aquí? Vamos a intentar ir por aquí a ver Este es mamá Y ahí está, la que mamá No hay que ir ¡A uno! Joder, ¿qué hay? Eh, mira una urna aquí Gracias por esa bendición Bueno, ya no nos van a hacer falta más Venga Joder, tengo enemigos detrás Toma, bufón Paolo, asegura el terreno elevado Uf, tío Me he flipado Ya me estoy poniendo nervioso Sí, el problema es que pegan un huevo los niños Pero, tío, ¿por qué carajo no le ha dado? Toma A ver, es que Carajo me está disparando ¿Y de dónde hacer, eh? Uf Uf A ver, ojito aquí, gente Vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale No tendrá ni un rascuño Lo prometo Uf No, lo que Lo que mamá A mí es que me están reventando No jodas Vale, vale Otro menos Vale, vale ¿Por dónde le entro? ¿Por aquí? Deje recargar esta mierda Ahí está recargado Vale Hay que seguir presionando Ustedes son lo máximo ¿Oíste, Castillo? O sea, no le estoy dando, tío No, de aquí no le estoy dando Vaya porquería Deje levantar a este Rápido Que se muere Se muere Venga, suba, suba ¿Por qué te están metiendo? Esto es lo más que desfile Vale, perfecto La torreta está haciendo su trabajito También Usted, qué mal carajo Me ha dado, tío Mira la puta Pantera ¿Dónde está? ¡Brother, entra! Me está reventando Porque no puedo entrar Me cago en todo Lo que se menea, tío A ver Pero, tío Si son 27.000 Que vienen a por mí Ya no me atrevo Ni a salir Con confianza Estoy cagado Vale, parece que no hay nadie aquí Vale Juan Llegué a la torre de Antón La torre del puto León Hora de matar a León Qué silencio Los soldados inteligentes escaparon Solo quedan los fanáticos Y verdaderos creyentes Cuidado, Dani Estará protegido por sus mejores elementos Vale No importa Antón está acorralado Prepárate Todo puede pasar Es hora De que todos los verdaderos No sé ni qué carajo Roto ahí ¿Soldados? ¿Cómo? Eso es una torre ¿Qué carajo es eso? No Vale Reventar a otra torreta Música épica Pues hay que pegarle a la cabeza Que aguanta muchísimo O sea, qué carajo me han tirado ¿Pero qué carajo es eso, tío? Vale Más munición Perfecto Uff Espérate, espérate Hay un franco ¿Qué carajo es eso? Una torre Una torre Una torre Vale La hemos bajado Están subiendo las escaleras Creo No Parece que no Lo estoy sintiendo Vale Por aquí Por la espalda No me jodas, tío Joder Es que se mueven muy rápido Los cabrones, tío Vean acá, bro Pero es que carajo Guanta ese loco Uff Joder Estoy cagado Que no me atrevo ni moverme, tío Vale Vale, vale Pero aquí puedo subir Vale Hostia Pistepad ¿De dónde carajo salió ese? Joder Cabrón Uff Vale Al cocote Reventado Pero ¿De dónde carajo Me están tirando fuego, tío? No me jodas ¿De dónde están tirando fuego, tío? Esto me llevará a castillo Esto me llevará a castillo Perfecto Lo que faltaba ahora Vale, vale Avanzo 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 Y como carajo Entra el elevador Vale ¿Cómo está aquí? Me muestra el elevador Abrir Venga rápido A ver, castillo Ya mataste a miles Ya mataste a miles Quemaste mi ciudad Destruiste el sueño del paraíso Lo único que te separa del trono Somos mi hijo y yo No soy un dictador Mentira No eres clara Yara Yara se quema Y no apagas incendios Con elecciones libres Tiene casi la misma edad que yo Cuando los guerrilleros mataron a mi padre Jamás pensé que tendrías que pasar Por lo que yo pasé Lo siento, Diego Tú eres mi león Todo lo que hice fue para Hacerte Más fuerte No, de qué manera Hacerle un psicópata al niño, ¿no? Tú no lo matarás Morirá de todos modos Última lección, mijo Hay una cosa en la vida Que siempre será segura La muerte ¿Sabes cuál es? La muerte, bro Desde el primer momento que nacemos Y respiramos Ya estamos muriendo Hostia, lo mató Vaya psicópata, tío No No, tío No Que no No, tío No, el chaval no Quédate conmigo, chavaco Está bien Sí Está bien, Dani Tuviste mucha suerte No No No, tío Joder, qué fuerte es la historia del juego Hacerle Samu lo mató Hacerle Ah, Dani No, tío No No, no, no es No soy un político Clara, sí Quizá tú Ah, tío Por lo que me dolió esto Pobrecito Es porque no esperamos Que una persona Resolviera nuestros problemas Cuando la tiranía es ley La revolución es orden La revolución es orden ¿A dónde vas? Y ahora es suya No la caguen Ah, God La revolución de un guerrillero nunca termina Regla 16 Juan Cortés Ah, tío Como me dolió lo del chaval, tío Pobrecito Por los héroes caídos Por su yara Dani, sabes que nunca habrá elecciones Hay muchos amigos de castillo que van a asegurarse de que eso no ocurre ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme en un maldito espejo ¿Cuándo eres guerrillero? Te quedas guerrillero Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda Para que robara una maldita cebra Sí Se enojaron mucho Pero eso no me detuvo, Dani Me dio confianza Joder, qué historia más buena seré Far Cry 6 Vale Misión completada Ya estamos aquí en la base de estos locos Insurgencia iniciada Vale ¿Y esta misión loca? ¿No? ¿Aún lo terminamos, mijo? Tú lo dijiste, Dani Antón está muerto Pero su ejército sigue ahí Ahora son los instrumentos Parece que cada semana aparecen nuevos objetivos para vencer No hay descanso para el mal Es el encanto de la revolución, Dani Jamás termina Vale, voy a echarle un vistazo un segundo a las misiones estas Esto ya es misiones secundarias A ver, diario Sí, claro Molino de azúcar Captura la base Captura la base de la FND Este viejo molino de azúcar Se usa ahora para rocir Bla, bla, bla Ok Y el molino ese está No sé ni dónde carajo está el molino ese Da igual, mi gente Da igual, no sé Una nueva semana insurgente está por comenzar Vale, estas son misiones que te ponen Semanales o algo así para que hagas en el juego Nada, a ver si Como le estabas diciendo Ahí está Insurgencia Cada semana una provisión quedará capturada Una provincia quedará capturada De nuevo por la fuerza de castillo Completos objetivos de insurgencia Para revelar las ubicaciones de la cabeza insurgente Elimina la cabeza insurgente Vale, son misiones semanales Vale Que ponen en el juego Pero bueno, ya el juego en realidad La historia, el modo historia ha terminado aquí Así que nada Como le estaba diciendo Me parece un juego de Yo le daría un 8,5 85 puntos de 100 Excelente historia Bajo mi opinión No es perfecta Pero bajo mi opinión Una excelente historia Me ha tocado muchísimo el corazón Lo que ha vivido el chaval No sé El hijo de castillo Ha sido bastante fuerte Lo que le tocó vivir como Siendo un niño, ¿no? O sea Ponerse en esa piel Pues bastante fuerte Pero Pero muy bueno Muy bueno el juego Me lo he pasado muy bien Espero de verdad Que se hayan divertido Al igual que yo Y nada Mi gente Les dejo las chapas Si Les digo que Que nada Que esa es mi puntuación Sobre el juego Como siempre hago En casi todos los juegos Al final siempre doy una puntuación Bajo mi opinión Cuando lo termino Y esa es la que lleva este juego Far Cry 6 Se ha ganado un lugarcito en mi corazón Tengo que decirlo Y nada Ya les dejo la chapa Y como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao, chao